En el final del gobierno de Macri, el país está atravesando una situación de emergencia. Por eso es urgente tomar medidas extraordinarias. Bajo las órdenes del FMI, junto a sus socios y sus cómplices, nos trajeron hasta acá. Los únicos ganadores fueron los bancos, los grandes empresarios, los grandes terratenientes. Esos mismos que fugaron millones y millones. Mientras Macri intenta llegar a diciembre, Alberto Fernández dijo que un dólar a 60 era razonable. Convalidando la devaluación. Además, sostiene que hay que pagar hasta el último centavo de la deuda sin siquiera investigarla. Es urgente que ni un peso más vaya a los especuladores. El Frente de Izquierda es la única fuerza política que sostiene que esta deuda es ilegítima, ilegal e impagable. Cada vez que dijimos que había que romper con el FMI nos acusaron de utópicos. Pero cada vez es más evidente que pagar significa más desocupación, menos plata para la educación, para la salud, para los jubilados. Esta crisis pone de manifiesto más que nunca que son ellos o nosotros. Es urgente que aumenten los salarios, las jubilaciones y los planes sociales y que se actualicen en función de la inflación. Tenemos que anular los tarifazos que nos deja Macri y que toda empresa que cierre sea puesta a producir por sus trabajadoras y trabajadores. La CGT dice que el salario mínimo debería ser de 31.500 pesos, pero no está dispuesta a mover ni un dedo para conseguirlo. Por eso exigimos un verdadero plan de lucha por todos los reclamos de los trabajadores y trabajadoras y en apoyo a estatales y docentes de Chubut que hoy están en huelga. Es urgente terminar con todos los mecanismos que permiten la fuga de capitales. Para preservar los depósitos de todos y otorgar créditos baratos a pequeños comerciantes y productores hay que nacionalizar el sistema bancario, donde sean trabajadoras y trabajadores, empezando por los bancarios, los que controlen todas las operaciones. Es urgente terminar con la especulación de los exportadores de granos, que atan los precios de los alimentos que consumimos al dólar. El comercio exterior y la entrada y salida de divisas tiene que estar en manos del Estado, bajo control de los trabajadores. Solo con la lucha y la organización de millones podemos parar este saqueo. Estas son las principales medidas que plantea el frente de izquierda para que esta vez la crisis no la pague el pueblo trabajador.